Alta carga de trabajo, vida social limitada, mucha responsabilidad, siempre al límite. Cuando le pregunto a los doctores y enfermeras por qué aceptan todo eso, ellos usualmente me dicen, lo hago porque tiene un significado, el significado de la vida de otros, por lo tanto también la mía. Como el Foro Global para la Educación Médica Especializada nos preguntamos, ¿cómo podemos apoyar efectivamente el trabajo, ambición y dedicación de los profesionales? Buscando el diálogo, escuchamos y entendemos. Con el intercambio de apoyo entre los profesionales de la salud en una red de conocimientos alrededor del mundo. Así mantienen su habilidad en los más altos estándares durante toda su vida. Con acercamientos disciplinarios que promueven la especialización sin perder la perspectiva de la medicina como un todo. Con el concepto inteligente de módulos, compatible con las ocupadas vidas de los médicos y enfermeras. Con la oferta de contenidos que proveen respuestas a la realidad de la vida médica diaria. El crecimiento de la perspectiva en las tendencias permite a los profesionales de la salud estar listos para los retos del futuro desde hoy. En estrecho diálogo con instituciones especializadas de renombre quienes comparten el testimonio de la calidad de nuestra oferta. Con inspiradoras formas de aprendizaje que no solo contienen conocimiento, son una experiencia para los sentidos. Y con métodos de enseñanza innovadores que los preparan no solo para una prueba, sino para la vida. Enfermeras y auxiliares en el cuidado, médicos y gerentes del hospital y las personas que trabajan en el sector de los cuidados de la salud en el hogar. Todos aquellos que enseñan y aprenden en la Academia Esculap comparten una pasión por la excelencia en la medicina con muy altos estándares personales. Los invitamos a unirse al diálogo de la salud y la atención médica. A un diálogo dedicado a la vida. Dialogue dedicated to life. 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 Muy buenas tardes. Les habla Paula Casanueva. En nombre de la Academia Esculap Chile. Y el equipo comercial de neurocirugía América Latina y Europa, Debbie Brown, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer evento de diálogo digital internacional de un ciclo de tres instancias para discutir acerca de la salud. Y el equipo comercial de hidrocefalia. Con la convicción que debemos mantenernos cerca de ustedes, los equipos neurocirúrgicos, compartiendo la experiencia desde esta nueva realidad que gracias a la tecnología nos permite llegar a tantas personas y países simultáneamente. Podremos generar interacción durante el transcurso de esta transmisión a través del chat donde podrán escribirnos todas sus preguntas y las realizaremos al término de las tres presentaciones de nuestros exponentes. El día de hoy nos convoca el tema síntomas y diagnóstico de la hidrocefalia de presión normal, cirugía de derivación y selección de válvulas y los aspectos clínicos para válvulas gravitacionales. Para abordarlo, nos enorgullece contar con la colaboración de tres invitados internacionales. El primero de ellos, el doctor Miguel Ángel Arraes, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital General de la Universidad de Málaga en España. El doctor Luis Alen Castro, doctor en neurocirugía por la Escuela Paulista de Neurocirugía. Y jefe del servicio del Hospital Maedeus en Porto Alegre, Brasil. Para finalizar, la doctora Victoria Cherviz Testa, neurocirujana del Hospital Profesor Juan Pedro Graham de Buenos Aires, Argentina. A continuación, cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Arraes para dar inicio a su conferencia titulada Hidrocefalia crónica del adulto, pasado, presente y futuro, quien además nos colaborará en la parte final con su sesión de preguntas y respuestas. Así que doctora Arraes, cuando usted quiera, por favor. Muy buenos días en Latinoamérica, muy buenas tardes en España. Paula, muchísimas gracias por la introducción. Agradecer en primer lugar a la Academia Escolar y a la División de Latinoamérica de Brown por su amabilidad al invitarme a participar en este interesante simposio webinar. Con su permiso, iniciamos la presentación. Yo creo que se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Acerca de pasado, presente y futuro de la hidrocefalia crónica del adulto. Realmente se trata de una charla introductoria y, obviamente, tenemos que hacer referencia a la publicación de New England Journal of Medicine en 1965. Es decir, hace 55 años, acerca de lo que se dio en llamar hidrocefalia de presión normal. En la publicación, bien conocida por Adam Fisher, Hacking o Gemani Sweet. Realmente, ahora sabemos que no se trata de una hidrocefalia de presión normal y ese término debe ser sustituido por el término actual de hidrocefalia crónica del adulto, aunque la terminología sajona sigue reconociendo esta entidad como hidrocefalia de presión normal. Yo creo que, si hacemos referencia a la historia de la hidrocefalia del adulto, pues debemos distinguir una serie de fases que nos ayudan a entender los problemas que ha habido en el diagnóstico y en el manejo y las posibles soluciones para salir adelante con el mejor diagnóstico y tratamiento en esta entidad. Así, en la primera etapa, el diagnóstico se basaba prácticamente en la valoración clínica, asumiendo que el paciente debía cumplir con la triada clásica de marcha apráxica o atáxica para algunos, emisión involuntaria de orina, deterioro cognitivo y siguiendo este orden. El segundo elemento para el diagnóstico era la neuroimagen, ya a partir de los años 70-80, consagrada en la tomografía axial computerizada y desde el punto de vista de tratamiento, en aquel entonces, en esta primera etapa, solo se concebían las válvulas de presión diferencial. En esta primera etapa, como digo, que podemos cifrar de unos 30 años, entre el año 65 y 95, la sensibilidad de la combinación de estos procedimientos clínicos y radiológicos andaba por el 58%, especificidad 84%, manejando las series de la época, lo cual quería decir que aproximadamente un 42% de los pacientes diagnosticados adecuadamente y se quedaban, perdían la oportunidad del tratamiento quirúrgico y en un 16% la cirugía resultaba innecesaria, por supuesto, sin conducir a un beneficio en la situación clínica y en cualquier caso, como resumen de esta primera etapa, conduciendo a una respuesta insatisfactoria al tratamiento y, por otra parte, una tasa alta de complicaciones cuando el tratamiento quirúrgico se llevaba a mano, de la mano del uso de válvulas de presión diferencial, que en algunos casos eran válvulas de presión baja, lo cual conducía a fenómenos de hiperdrenaje. Cuando se trataba de válvulas de presión media o alta, indiscutiblemente, como bien sabemos ahora, el paciente no mejoraba. Esta primera etapa ve su colorario en el sentido de insatisfacción desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento en esta publicación de Neurology, la revista más frecuentada por los neurólogos, publicación en el año 92, en la cual, como podemos ver, se preguntan si en la hidrocefalia de presión normal los beneficios están por encima de los riesgos. Se trata de un estudio multicéntrico y revisión de la literatura que, resumidamente, señala que, globalmente, como mucho un 15 o un 20% de pacientes tienen una mejoría estable tras la derivación de líquido y que la morbimortalidad grave se acerca al 10% de los pacientes, con lo cual, realmente, la relación riesgo-beneficio queda muy desfavorecida. Esta publicación supuso un auténtico mazazo para los bienintencionados neurocirujanos que veían cómo la mayoría de sus colegas neurólogos rechazaban la idea de enviar al paciente a tratamiento quirúrgico con el neurólogo. A partir de este momento, se revisita por parte de algunos centros. Nosotros retomamos con interés el tema de la hidrocefalia del adulto hace aproximadamente unos 20 años, de la mano de asumir que el diagnóstico no estaba resuelto, que el tratamiento quirúrgico era frecuentemente insatisfactorio, y, por otra parte, el hecho de que la hidrocefalia crónica del adulto supone el 10% en muchas series de todas las demencias, uno de cada 10 pacientes, y constituye, además, una de las pocas demencias tratables, al hilo de la demencia hipotiroidea, de tal suerte que el resto de las demencias verdaderamente entran en un cajón desastre en el que el tratamiento no es insatisfactorio. Bueno, exactamente dónde nos situábamos y qué perspectivas teníamos y tenemos en la hidrocefalia del adulto. Desde el punto de vista del cuadro clínico, qué posibilidades ofrece también el diagnóstico por imagen, qué posibilidades ofrecen otros diagnósticos que ahora conocemos como más adecuados para complementar esa aproximación, como pueden ser los tres hidrodinámicos, registro de presión intracranial, y, finalmente, el aspecto quirúrgico con la elección del mejor sistema valvular posible, extremo en el que no entraré para no, digamos, pisar, como se suele decir, la charla a mis otros conferenciantes. Desde el punto de vista del cuadro clínico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico diferencial puede no ser fácil. Desde el punto de vista clínico, la triada clásica se comparte con procesos neurodegenerativos, vasculares, otros tipos de hidrocefalia, procesos infecciosos, incluso manifestaciones sistémicas de procesos infecciosos de la esfera urológica y una larga lista miscelánea de patologías entre las que se señalan la deficiencia B12, depresión, secuelas de traumatismo caroencefálico, etc., etc., etc. Bueno, pues tenemos que señalar que esa dificultad y quizá el desconocimiento de la otra dimensión en el diagnóstico de la mano de test hidrodinámicos incluso hoy en día persiste. Aquí podemos ver un artículo del doctor Rubén Martín Láez, buen amigo y excelente neurociujano estudioso de la hidrocefalia, que señala, entre otras conclusiones, en su trabajo publicado en Wall Neurosalger y en 2016, que la hidrocefalia crónica del adulto constituye todavía un problema de infradiagnóstico en nuestros días. Aquí podemos ver esta referencia bibliográfica publicada en el diario de los journals de la Universidad de Yale. El doctor Harold Kohn, que podemos ver como firmante del trabajo, en los años 80 presenta un cuadro de trastorno de la marcha, aislado y es estudiado por múltiples neurólogos de la época sin llegar a ningún tipo de conclusión. El paciente se jubila, era médico, se jubila y va a trabajar a Florida y en Florida asume su condición de limitación funcional y un buen día acude a uno de los médicos del cuadro de Medicaid para que se le recete una silla eléctrica para poder deambular. Resulta que el médico que lo atiende es un neurólogo joven y dice, bueno, pero caramba, ¿a usted qué le ocurre? Pues yo no puedo andar y además desde hace tiempo se me escapa la orina, etc. El neurólogo joven, se toma interés por el caso, diagnostica la hidrocefalia crónica del adulto en este paciente, el paciente mejora espectacularmente y este paciente, el doctor Kohn, decide llevar a cabo un estudio para intentar establecer el grado de conocimiento de la hidrocefalia crónica del adulto a lo largo de las décadas mediante una encuesta que se efectúa a cerca de 300 médicos generales. Por cierto, el paciente fue tratado quirúrgicamente por un neurocirujano muy conocido y muy querido por todos nosotros, que es el doctor Roberto Eros y como también elemento de interés, esta publicación en la que se ve como poco a poco la curva a lo largo de décadas va superándose, pero a mitad de la década del 2005 estamos todavía un poquitín lejos de que el 100% de los médicos generales sean conscientes de la potencialidad desde el punto de vista del tratamiento en esta entidad. Bueno, de esta manera llegamos al cuadro clínico que algunas veces se manifiesta como una triada incompleta que sabemos que puede estar también dominado por síntomas y signos extrapilamidales, pero también psiquiátricos, endocrinos que se pueden asociar. En cualquier caso, un diagnóstico diferencial difícil. Y si revisamos la literatura médica, podemos ver algunas presentaciones anecdóticas. En 2008, en el American Journal of Psychiatry, se publicaba la presentación de una hidrocefalia del adulto debutando con un síndrome de Othello, es decir, con un síndrome de celotipia pura. Pero también debemos tener en cuenta que, también publicado en Neurosurgery, revista de gran interés para el neurocirujano, el impacto de la enfermedad cerebrovascular y cómo verdaderamente puede coexistir tanto la enfermedad cerebrovascular con la hidrocefalia del adulto, algunas veces también con la enfermedad de Alzheimer y el diagnóstico de la hidrocefalia del adulto verse un poco ensombrecido por la presencia de otros síntomas y síndromes y dificultado en ese sentido. Y también cómo la comorbilidad desde el punto de vista general es un elemento que debemos tener en cuenta porque algunas veces dificulta o empobrece la posibilidad de diagnóstico en la hidrocefalia del adulto. Y también tenemos que tener en cuenta que esa dificultad en el diagnóstico desde el punto de vista sindrómico tiene que ver con los mecanismos que ahora se empiezan a adivinar como implicados en la génesis de la hidrocefalia del adulto. En esta publicación en Journal of Clinical Neuroscience del año 2019 podemos ver cómo verdaderamente la fisiopatología está resultando muchísimo más compleja de lo que antes imaginábamos. Antes pensábamos que se trataba solo de una dificultad en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo pero ahora este diagrama complejo interactuando unos factores con otros que no voy a desarrollar resumimos en que el trastorno de la dinámica del líquido cefalorraquídeo en el que se implican mecanismos como la dificultad a la reabsorción del líquido y la pulsación en la presión intracranial conlleva trastornos en la función cerebral en el que los mecanismos ligados están relacionados con el flujo sanguíneo cerebral, con factores de riesgo vascular, con enfermedad vascular cerebral, con isquemia crónica y también con fenómenos mecánicos de compresión todo ello dando lugar a la triada que nosotros conocemos pero que desde luego está lejos de ser asimilada a un solo mecanismo etiopatogénico. Otro aspecto importante por supuesto para nosotros es conocer hoy en día cuál es el valor real de las pruebas neuroradiológicas ahora muy de la mano de la neuroradiología mediante resonancia magnética. Hay un elemento que sigue imperturbable que el aumento del tamaño ventricular supere un índice de EVA por encima de 0,3 sigue siendo un elemento presente en nuestros diagramas de toma de decisiones tenemos que señalar que se han añadido otra serie de aspectos como la valoración del borramiento de surcos lo que conocemos como acrónimo DESH básicamente la dilatación de los espacios sudaranoideos en la región sirviana como este compactamiento en la compensidad en los cortes coronales también se apoya, constituye un elemento de apoyo en el diagnóstico y finalmente que las alteraciones en la sustancia blanca que los trastornos de la dinámica del líquido cefalorraquídeo siguen siendo objeto de interés para el radiólogo pero no terminan de constituir elementos claramente determinantes para el diagnóstico de la hidrocefalia del adulto. En este contexto del diagnóstico podemos ver cómo ahora debemos valorar no sólo la dilatación del sistema ventricular sino también la dilatación un tanto sorprendente del espacio sudaranoideo a nivel de la cisterna sirviana como se puede ver en este ejemplo que llama la atención cuando lo comparamos con una serie de surcos en la compensidad en los que realmente no existe prácticamente dilatación. Aquí podemos ver una, dos, tres resonancias magnéticas en las que hay dilatación del sistema ventricular también hay signos de atrofia cortical que así lo conocíamos y lo conocemos pero llamativamente el espacio sudaranoideo en este caso prolongado en la región sirviana también contribuye de una forma muy importante a la sospecha diagnóstica a diferencia de esta última serie de resonancias magnéticas en las que hay dilatación del sistema ventricular pero realmente el espacio sudaranoideo silviano pues no está presente. Y aquí podemos ver cómo en estas tres series la resonancia magnética muestra una práctica ausencia de espacio sudaranoideo en la región de la convexidad más coronal como podemos ver más, digamos, superior como podemos ver en este primer, segundo, tercer caso a diferencia de este otro caso en el que el espacio sudaranoideo de la convexidad alta en el corte coronal pues prácticamente sigue los patrones de atrofia. Quiero señalar que en el año 2005 hay una contribución importante porque este artículo que coordina el doctor Peter Black de Harvard, de la Universidad de Harvard glosa la serie de publicaciones en la búsqueda del diagnóstico y de la evidencia científica en la hidrocefalia crónica del adulto. Se establece una clasificación de hidrocefalia posible, probable, cierta, etcétera que no ha terminado de cristalizar para el manejo del neurocirujano pero que sí sugiere que debemos avanzar en lo que ahora mismo constituyen unos aspectos importantes en el diagnóstico de la hidrocefalia del adulto. Los test hidrodinámicos entre los que señalamos ya viejos amigos, viejos conocidos la punción lumbar evacuadora y el test de infusión. En relación con la punción lumbar evacuadora tenemos la punción lumbar aislada que la ortodosia señala que deben ser dos punciones lumbares repetidas de 40 centímetros cúbicos el test diseñado por Wilkerson o bien el drenaje espinal continuo y también tenemos que señalar que estas herramientas algunas veces conllevan falsos negativos. Es decir, nosotros podemos encontrar pacientes que después de este procedimiento de drenaje del líquido cefalorraquídeo por uno u otro método no mejoran desde el punto de vista clínico inicialmente pueden iniciar la mejoría semanas después y en ese sentido pueden constituir un falso negativo inicial. Respecto a los test de infusión básicamente intentan establecer que en este paciente concreto el trastorno de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo existe y esa presencia de una dificultad para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo se expresa como una resistencia R-out conocemos elevada y para llevar a cabo estas consideraciones diagnósticas disponemos del test de infusión continua de Katman y del test de Marmaru. En cualquier caso y como conceptos generales entendemos que la presión intracranial estaría relacionada con la producción del líquido cefalorraquídeo y en cierta forma la presión del líquido cefalorraquídeo la resistencia a la reabsorción la resistencia entendida como presión a nivel del seno sagital y de ahí dos conceptos la resistencia a la salida del líquido y un concepto opuesto que sería el concepto de conductancia que sería una medida inversa de la R-out nosotros en el test de Katman que es el que habitualmente utilizamos podemos ver este tipo de gráfica nosotros consideramos esta curva y el hecho de alcanzar una meseta que nos establece la presión que podemos encontrar en el espacio sufalorraquídeo cuando ya se han agotado los mecanismos de reabsorción del líquido se establece una ecuación sencilla intentando establecer la diferencia entre la presión y el ritmo de infusión habitualmente de 1.6 mililitros por minuto y de ahí se establece la R-out que cada grupo significa de una manera diferente concretamente en nuestro entorno entendemos como valor positivo aquel que está por encima de 12 de R-out valor negativo el que está por debajo cifras un tanto arbitrarias ciertamente pero que constituyen una referencia en la que podemos apoyarnos es importante señalar cuál es el valor a la luz de la evidencia científica que tienen estas pruebas para el diagnóstico de la hidrocefalia del adulto podemos señalar que el TAP-Test y el TEP de infusión tienen una determinada sensibilidad que podemos ver 26-61% TAP-Test el TEP de infusión 55-80 el drenaje lumbar 50-100 y el valor predictivo es decir la probabilidad de que el paciente con una positividad en los test que mencionamos tenga una hidrocefalia del adulto y por tanto mejore responda al test perdón a la derivación de líquido cefalorraquídeo pues tiene unos valores superponibles en el TAP-Test test de infusión pero concretamente en el drenaje lumbar el valor predictivo se eleva por encima de los anteriores con la desventaja consabida de que el paciente pues tiene que estar durante varios días hospitalizado para proceder al señalado drenaje lumbar también importante comentar que no son pruebas excluyentes es decir podemos llevar a cabo un test de infusión y también podemos llevar a cabo un TAP-Test al finalizar el mismo de manera que podemos valorar la positividad en ambas pruebas diagnósticas finalmente pasamos al registro de la presión intracranial ese registro de la presión intracranial viene a permitirnos la evaluación de las ondas A, B y C de Lumber concretamente las ondas A son ondas diagnósticas no ya de la presión en la hidrocefalia crónica del adulto serían ondas de inicio súbito con unos valores muy elevados de presión intracranial que habitualmente vemos en hidrocefalias de tipo obstructivo extraordinariamente sintomáticas y que realmente no se suelen corresponder con el contexto de la hidrocefalia crónica del adulto le prestamos mucha más atención a la presencia de ondas B que consisten en un ascenso paulatino en la que los valores no son tan elevados como en las ondas A sin embargo se produce una caída brusca no existen mesetas y típicamente existen agrupación de trenes de ondas B que realmente nos ponen en la pista de que la hidrocefalia del adulto pues es un diagnóstico altamente probable para el paciente estas ondas suelen verse en determinadas fases del sueño lo cual justifica aumentos intermitentes y que en la inmensa mayoría de las veces en las que se efectúa una presión una medición de presión lumbar mediante punción lumbar tradicional los valores no estén elevados realmente a lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de esfuerzos importantes para intentar computarizar establecer patrones diagnósticos en los pulsos y en la presión en las ondas B pero realmente hoy por hoy todavía siguen existiendo bastantes variabilidades de un grupo a otro a la hora de la interpretación y de la consideración de cara al diagnóstico finalmente me voy a referir en muy pocos minutos al valor de la de la cirugía si nosotros efectuamos un buen diagnóstico acertado de hidrocefalia del adulto pero el tratamiento es subóptimo no encontraremos mejoría ninguna señalar que dentro de las diferentes posibilidades en la primera época de la hidrocefalia del adulto el tratamiento estaba dominado por válvulas de presión diferencial que en general eran válvulas de presión media lo cual conducía a un a una situación de no mejoría por parte del paciente y en aquellos casos en los que se ensayaban válvulas de presión baja los fenómenos de hiperdrenaje con complicaciones graves eran la la norma en los distintos servicios de neurocirugía con posterioridad surgieron las válvulas programables válvulas reguladoras de flujo dispositivos antisifón o antigravitatorios regulables que han contribuido a que el panorama de la hidrocefalia del adulto sea totalmente diferente no voy a entrar en la fisiopatología de la que se aprovecha el ingenio en el sistema valvular en el diseño de los sistemas valvulares simplemente consignar que las válvulas de presión diferencial ya forman parte de la historia como tratamiento de la hidrocefalia del adulto que no se consideran por supuesto efectivas y que el principio del sifonaje asumiendo que las válvulas idóneas deben ser válvulas de presión baja o en algunos casos incluso sin presión de apertura pues que este tipo de válvulas de presión baja ahora mismo están íntimamente ligadas al principio del sifonaje y a la preocupación de que este principio de sifonaje en válvulas de presión baja genere una serie de complicaciones motivo por el cual este fenómeno de sifonaje pues ha sido estudiado y en bastante medida resuelto por el concepto de válvulas hidrostáticas y por la posibilidad no solo ya de programar la apertura o la apertura de de salida de líquido sino también la propia programación de los sistemas antigravitatorios entonces como resumen los estudios de la segunda etapa en la que la valoración clínica y neuroradiológica está más elaborada y sofisticada añadimos registros de presión intercranial y test hidrodinámicos y además hemos llevado a cabo indiscutibles avances en el tratamiento quirúrgico de la mano de sofisticados sistemas valvulares en los que B. Brown escular ha tenido una gran implicación y un gran protagonismo en la neurocirugía y en el tratamiento de este tipo de entidades digo que esta segunda etapa de la mano de la modificación en estos tres parámetros ha dado en que la sensibilidad ahora la podemos cifrar muy próxima al 78% la especificidad muy acercada muy próxima al 85% y todo esto justifica que muy recientemente este artículo publicado en la revista Neurology de la Academia Americana de Neurología pues nos haya publicado en 2015 pues nos haya quitado el mal sabor de boca del artículo publicado en el año 92 también por Neurology de tal suerte que en esta otra revista en esta otra publicación pues se señala que el tratamiento quirúrgico conlleva en un paciente bien seleccionado una tasa que puede llegar incluso al 96% de mejoría subjetiva y un 83% en una serie de estudios que analizan la marcha del paciente a seis meses de la intervención quirúrgica con una evidencia clase 3 los eventos adversos pues siguen estando presentes pero no superan el 11% y la relación riesgo-beneficio es tremendamente favorable entonces con esta segunda publicación de Neurology un cuerpo doctrinal independiente del neurocirujano el de la neurología pues señalamos esta última diapositiva de conclusión que nos permite afirmar que la incorporación de estudios hidrodinámicos y presión intracranial por supuesto junto a la selección clínica y radiológica así como una adecuada selección y tipo de válvula de la que hablarán los conferenciantes que van a llevar a cabo su exposición a continuación contribuyen de forma sustancial al diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia del adulto esta es mi conclusión después de este análisis histórico de pasado presente y expectativas futuras en la hidrocefalia del adulto no quisiera terminar la presentación sin agradecer nuevamente a la academia escular su amabilidad al invitarme agradecer a Felipe Montaña y al equipo directivo de B. Brown en España pues su amabilidad siempre su deferencia hacia nuestro grupo y también agradecerle pues el cariño con el que ellos siempre están de parte nuestra para intentar mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestro resultado en la hidrocefalia crónica del adulto y otros campos de la neurocirugía muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Raiz por su excelente presentación a continuación entonces dejamos con ustedes al doctor Luis Alencastro neurocirujano de Puerto Alegre quien nos va a hablar acerca del post tratamiento en NPH control permanente doctor cuando quiera puede comenzar su presentación bueno buenas tardes yo gustaría también como Miguel que le agradeciera a la academia por esta oportunidad la referencia que nos hace que nos deja muy muy satisfechos quería comentar que la presentación de Miguel es algo que nos ayuda en esta presentación y que en especial nos trae la necesidad de hablar sobre la posibilidad de que las cosas que hicimos pueden no corresponder a lo que deseamos entonces gustaría primero presentar el grupo nuestro y todos nosotros nos sentimos muy gratos por esta oportunidad y enseñar que por ejemplo si vamos a la demografía brasileña se ve que la cantidad de mayores va creciendo de una forma muy significativa en estos años y en el futuro que pone la idea de hidrocefalia presión normal como algo muy importante en este momento de la neurocirugía y si nos lembramos de lo que hablaba Miguel mismo en grupos de de sociedades que pueden contabilizar todos sus eventos médicos como en Japón o Suecia lo que en Escandinavia se ve que solamente en estos países uno en cada cinco pacientes con hidrocefalia presión normal al final tienen su tratamiento completo y por otro lado se ve que al cabo de cinco años por ejemplo en este grupo pacientes de mil y pocos 85% de las hidrocefalia que se dicen probables como hablaba el doctor Miguel del grupo del profesor Peter Black tiene una mortalidad 3.8 veces más grande que la población en general y que tanto los posibles y los con ventrículos aumentados asintomáticos tienen el riesgo de desarrollar demencia tres veces más que la población en general por tanto tenemos que prestar la atención a dados que surgen en las imágenes y quizá alertar los radiólogos de la necesidad de comentar esto con los clínicos que solicitan las imágenes para que no se percan la oportunidad de tratar cuando se ve esta imagen se ve que aquí hay una inyección de contraste adentro del catéter que fue colocado en la arena jugular interna baja hasta próximo de la carina y hay una bolsa un bolso de fibrosis en la punta del catéter y este escape de contraste solo ocurre porque estamos haciendo una inyección forzada en la seringa de contraste para que demostremos una obstrucción de la punta de la punta distal del sistema lo mismo puede ocurrir en la derivación peritoneal en que se ve aquí cantidad de contraste que está alrededor del catéter y una obstrucción como si fuera un dedo de guantes este en la en la vena y aquí en la cavidad abdominal lo mismo un dedo de guantes alrededor del catéter que se termina en una loculación con contraste adentro entonces si tenemos lo que nos presentaba anteriormente Miguel el entendimiento de la fisiología el diagnóstico clínico las imágenes los testes diagnósticos y la selección del tratamiento nos cabe ocupar en este momento de que son los ajustes del tratamiento y la monitorización de los resultados y si vamos a esto la pregunta que tenemos que hacer es si los pacientes están se recuperando de acuerdo con los resultados esperados y si nosotros mismo que el paciente se queda un poco mejor si alcanzamos a él el completo beneficio del tratamiento entonces si hicimos lo que deberíamos hacer debemos hacer un un asesmen en intervalos curtos de todo el funcionamiento del sistema para que podamos ser necesario indicar revisiones y para que podamos hacer estos controles y la indicación de la revisión esto tiene un impacto sobre nuestra decisión previa tanto la investigación preoperatoria cuanto en la selección de los sistemas de válvulas cuanto la técnica quirúrgica y el protocolo de controlo posoperatorio entonces inicialmente que existe una un un no no hay por cierto una idea de cuánto se debería poner la válvula al inicio del tratamiento nosotros nosotros hemos siempre medido la presión intracraniana monitoreado la presión intracraniana con monitores de presión en el preoperatorio y colocamos 20 a 30% más bajo que esto pero hay que entender que siempre estaremos subestimando la presión intracraniana porque siempre va a haber algún escape de líquido entre el orificio en la dura mater y el alambre del microsensor entonces mismo así se ve que la presión es elevada y ahí tomamos esta nueva esta presión como la presión a disminuir existe una presión ideal para un paciente para todos los pacientes en verdad sabemos que la presión varía con la edad varía con la complacencia del cerebro entonces cada un cada uno paciente terá su mejor presión entonces tenemos que hacer ajustes e intervalos de tiempo hasta buscar lo que sería la presión la presión buena para este paciente y tenemos que hacer entonces incrementos o reducciones en el tiempo hasta lograr lo que consideramos el mejor para el paciente y buscar cuáles son los parámetros adecuados para buscar esta información porque lo que vemos frecuentemente es que estos pacientes no se quedan muy bien todos algunos tienen una mejor inicial favorable pero tienen una empeora muy rápida otros van a peorar más adelante después de tener un buen tiempo de buenos resultados y algunos no se benefician con los sistemas y tenemos que entender por qué esto ocurre entonces primero algunas cosas relativas a utilizar las fálvulas fixas o ajustables que pueden variar en acuerdo con estos parámetros y vemos que las ajustables promocionan una mejora superior que las no ajustables y se dice que las presiones abajo 12 centímetros producen super drenaje pero siempre un drenaje un hiper drenaje es prejudicial no no necesariamente puede ser que logramos los parámetros que deseamos con una presión un poco un drenaje un poco arriba de lo que sería normo drenaje y si vemos en la resonancia los señales de super drenaje pero el paciente marcha muy bien no cuando ¿qué parámetros podríamos utilizar para encontrar la mejor presión para este uno paciente? parece que la mensuración del flujo acueductal puede ser algo muy interesante entonces pacientes son tres tipos de resultado los pacientes que mejoran tienen bajo tienen una baja de la velocidad del flujo acueductal aquellos estos que se quedan iguales o que aumentan la velocidad son los que tienen resultados poco significativos y aquellos que tienen una queda muy abrupta son los candidatos a colecciones subdurales entonces hay que llamar la atención para esto porque los pacientes que tienen las más importantes rebajas de la velocidad son los que mejoran clínicamente entonces se puede suponer que cuando la baja no es suficiente para tenernos algo alrededor de los valores normales hay que pesquisar si no existe algo que limita al drenaje y puede ser un resultado parcial el paciente no está recibiendo todo el beneficio del drenaje sin contar la idea de que con la edad los pacientes tienen presiones más bajas y muy probablemente vemos esto en la clínica que se debe con el tiempo reducir las presiones que se hace entonces en lo postoperatorio de inmediato y no termo más largo primero el tema de la super drenaje que cuando tenemos válvula programable como se ve en este caso solamente con la elevación de la presión se logra corregir las colecciones subdurales y hay que distinguir porque esta imagen corresponde la verdad a un hiper drenaje y no es colección subdural como en este entonces cuando se ve estas imágenes se ve con la resonancia la impregnación o sea un espesamiento de la dura mater que se ve con contraste y que en la tomografía aparece de esta forma ¿qué pasó? si miramos vemos que aquí hay líquido céfalo raquiliano entre la corteza y este que es el espesamiento meningio cuando esto no es muy evidente aquí porque hay compresión entonces es útil observar esto porque por veces esto puede ser bastante espeso grueso uno podría operar lo hicimos mucho tiempo atrás y lo que se ve es un espesamiento como si la dura mater estuviera fuera como una esponja llena de fluido como es muy macía se puede apretar sacamos un tanto para análisis del laboratorio de anatoma patológico y de facto era solamente espesamiento durado entonces no es necesario una cirugía solamente corregir la presión de la válvula y pueden convivir los señales de hiperdrenaje y la colección subdural los hematomas subdurales ocurren alrededor del 10% de los casos y la mayoría cuando se tienen válvulas programadas se logra corregir solamente con aumento de la presión y 8% no recibieron ningún tratamiento entonces a lo mejor se controla se aumenta la presión o no se aumenta la presión para no empeorar los síntomas y se controla con TAC y se verifica la posibilidad de estar aumentando o no o mismo ya se ve la reducción y que las válvulas fijas exigen un tratamiento cirúrgico en 90% de las veces cuando surgen las colecciones subdurales en cuanto que las válvulas ajustables son solamente en 30% entonces son argumentos en favor de utilizar válvulas ajustables no hay complicaciones a mayor en se dice en derivaciones atriales o peritoneales pero nosotros encontramos hicimos al inicio válvulas ventrículo peritoneales y con el pasado del tiempo los resultados no correspondían a lo que queríamos y empezamos a investigar y lo que se ve es una cantidad de obstrucciones como les voy a enseñar y ahí empezamos a utilizar las válvulas las derivaciones ventrículo atriales pero que también no son y centros de complicaciones como les voy a enseñar entonces cuando queremos evaluar la patencia del sistema utilizamos la evaluación clínica la inspección de la válvula que es algo que necesitamos discutir imágenes avaliar el gradiente de presión entre el ventrículo y la punta del sistema distal y la monitorización de presión intracranial entonces ¿cómo hacemos la evaluación clínica? utilizamos esto que es una escala propuesta por el grupo de Suecia en que cuatro campos son avaliados esto nos permite tener una avaliación muy objetiva de cada un de estos síntomas marcha continencia equilibrio y neuropsicológico y se ve gráficamente la mejora en los cuatro dominios ¿no? entonces se ve que mejoró y estabilizó en los controles entonces cuando hay una empiora clínica se puede verificar también a través de una medida numérica evaluando todos estos dominios además hacemos la inspección y palpación del pump de la válvula y del trayecto del catéter el tema es que la pregunta es si este test es confiable primero porque hay válvulas que no tienen la bomba con un sistema unidirecional entonces podría eventualmente demostrar una obstrucción ventricular pero no auxilia en el testeo del sistema distal y y mismo las que son unidirecionales en una situación como esta en que hay una formación de fibrosis alrededor del catéter dentro de la vena este catéter migró para la vena jugular contralateral había había sido colocado en la función caboatrial en este caso se ve de nuevo una obstrucción del catéter que permite que el bombeamiento sugiera que a la válvula el sistema está funcionando adecuadamente entonces hay que dudar de estos testes cuando se puede entonces verificar si la presión de abertura está en acuerdo se puede bajar la presión para obtener un mejor resultado pero si esto no funciona tenemos problemas y mejor sería utilizar válvulas que nos sufren la influencia de la resonancia nos nos permite una mayor facilidad de 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 regulaje de esas válvulas porque miren aquí se ve un un ex rey de tórax en que el catéter está con su punta colocada justo en la carina entonces es una posición buena que más o menos en la función carboatrial cuando se ve este conector acá esto significa que cuando introducimos el catéter en la vena en este momento con una columna de agua se puede medir la presión en la punta para saber cuál es la presión venosa central verdadera para que tengamos un gradiente de presión adecuado para el drenaje y lo mismo se hace en cateteres abdominales para saber si la presión intraabdominal no es alta demasiado para comprometer el gradiente aquí se ve el paso siguiente si no logramos mejorar el paciente bajando la presión porque las imágenes de resonancia muestran que el ventrículo está dilatado que el flujo acedutal es aún elevado podemos hacer lo que es la juntografía contrastada entonces se ve adentro del abdomen focos lóculos adonde se acumula el contraste al revés de dispersar por entre las alzas intestinales como se ve aquí lo que sería normal cuando no hay obstrucción abdominal se ve estas imágenes al revés de estas imágenes hay que considerar para este este trabajo de evaluar el funcionamiento la elección de las válvulas entonces una válvula como esta si ponemos una columna de agua para medir la presión ventricular es útil pero no sabemos si la presión para abajo está adecuada y no sabemos y no logramos introducir contraste porque puede refluir mismo que se aprete el catéter contra el hueso la idea es que no funciona bien el reservatorio de esta otra válvula tiene el mismo problema de este pero se puede medir la presión ventricular si funciona el pump de la válvula como es unidireccional vamos tener una idea de la presión en la punta distal y saber si hay obstrucción o no y ahí podemos injetar contraste para verificar entonces los puntos críticos para bloqueo es el catéter ventricular adentro del ventrículo el sistema de la válvula la válvula que impede el reflujo o entonces el catéter listal y si funciona este podemos medir la presión ventricular y podemos hacer la aspiración para ver si el catéter ventricular está libre para aspiración o entonces se puede poner hacer la punción en este pump de la válvula podemos medir la presión para ver si el drenaje aquí si abajo está con la presión adecuada podemos aspirar el líquido porque es unidireccional solamente en una dirección y podemos hacer injección de contraste para identificar bloqueos en la punta en este sistema por ejemplo ProGrav se puede hacer lo mismo entonces como este es un reservatorio unidireccional podemos funcionarlo medir la presión aspirar para ver si viene fácil el ventrículo y podemos injetar contraste para ver puntos de obstrucción hasta la salida entonces al hacer esto por veces no se ve muy claramente desconexiones de los catéteros pero con la inyección de contraste se va a ver irregularidades en este punto compatibles con desconexión ejemplos de bloqueo de estados miren ustedes que este catétero peritoneal fue colocado en una posición suprapática así mismo se ve un bolso de contraste alrededor del hígado enseñando que mismo una posición suprapática puede generar bloqueos imágenes por ejemplo de lóculos en la punta del catéter lo mismo acá un bolso grande otra imagen misma situación aquí como un dedo guantes por ejemplo otra imagen alrededor del hígado entonces se acuerden de las imágenes que presentamos antes de la dispersión del contraste entre las alzas cuando no hay obstrucción y aquí ejemplos de obstrucciones que verificamos en catéteres ventrículo atriales lo mismo obstrucción un bolsillo bolsillo bolsito en la punta distal del catéter otro bolsillo y aquí se ve que el catéter migró no fue colocado originalmente aquí se ve muchas veces que no sé si por la tos o por el manejo del paciente que no se mueve tanto catéteres migran de su posición original para posiciones distintas la jugular contralateral la subclavia homo contralateral y así por adelante entonces si uno no verifica esto mismo que no no se tenga una obstrucción estas venas son venas de presión más elevada y por tanto van a reducir el gradiente entre el sistema que es lo que esta figura intenta demostrar el balón va viajar si la fuerza del viento es mayor lo que el impacto de baja presión del volumen del balón entonces necesitamos un gradiente de presión para que se produzca un movimiento entonces es necesario que se haga la estimación y la medida de un gradiente de los gradientes eficientes de presión tanto de la presión venosa central cuanto intravenominal y mismo la presión pleural porque pacientes especialmente idosos que ya tuvieron pneumonias u otras enfermedades pleurais pueden tener a cabo de algún tiempo también bloqueos en estas posiciones tenemos ejemplos de esto entonces es muy importante que se haga la mesuración cuando se pone el catéter en la primera cirugía para después poder reevaluar porque por ejemplo un paciente puede desarrollar una insuficiencia valvara a lo largo del tiempo y ahí empeorar de sus síntomas porque no logra adenar entonces esto es es lo que va a nos fornecer una información confiable que es la velocidad de flujo aqueductal siempre medimos con antes de la cirugía la presión intercraniana ponemos un microsensor lombar y el paciente en posición horizontal tiene sus presiones medidas y la curva obtenida a largo de por lo menos 18 horas incluyendo un periodo nocturno entonces entonces podemos al cabo de hacer otras investigaciones al final medir si la presión intracraniana está en acuerdo con lo que deseamos hay otras complicaciones que pueden traer dificultad en el drenaje como por ejemplo trombosis de la vena interna jugular en comparación con la contralateral y por veces estas trombosis van expandirse tanto para las subclavias y cava superior entonces hay que tener atención a eso para disminuir este problema de trombosis hacemos la punción por una incisión pequeña de algunos milímetros y la punción de la vena jugular interna por detrás del borde del músculo escaleno entonces es una punción muy superficial en dirección a la clavícula del otro lado y nos permite ahí introducir un catéter monolumen que direccionamos hasta la junción caboatrial y podemos medir la presión venosa central a partir de una altura de donde está colocada la válvula porque lo que importa no es la presión venosa central específicamente lo que importa es la presión que la válvula terá que confrontar o sea el gradiente en el punto que el catéter conecta con la válvula entonces con eso sabemos exactamente si vamos a tener un gradiente satisfactorio o no tenemos entonces primero si hacemos un checklist para los resultados no completamente satisfactorios primero es verificar si la presión de la válvula está apropiada o inapropiada segundo verificar si hay obstrucción proximal o distal tercero si hay una presión venosa central intra abdominal o intra pleural elevada que no permita el gradiente adecuado de presión que haga una disfunción en la propia válvula esto es algo muy raro tuvimos con los sistemas que utilizamos anteriormente dos tres veces que substituir la válvula pero es algo que puede existir disfunciones metabólicas pueden interferir como hablaba el doctor Miguel por ejemplo el tema de la tiroides tenemos las infecciones infección urinaria modifica en pacientes con disturbios del sistema de dos central la cognición y comportamiento entonces hay que considerar siempre la posibilidad de alguna infección depresión lo mismo tenemos otras posibilidades de demencias concomitantes delirios en el post operatorio o en otras enfermedades super jacentes convulsiones subclínicas también se tiene que excluir isquemia en los pacientes con más edad en verdad no hay un protocolo estándar para esto no no se encuentra en la literatura un protocolo estándar entonces lo que tenemos que lo que hacemos es hacer una avaliación clínica con la escala que les enseñé y se puede ver claramente peor clínica o progresión favorable y este protocolo de testaje que acabamos de platicar entonces en la resonancia sólo como un achado nos interesa el flare nos interesa aquisiciones volumétricas axiales en las secuencias T2 aquisición de volumen T2 y medida del flujo acueductal no hacemos el control por resonancia en todos los controles hacemos cuando pensamos que estamos en una presión adecuada ahí hacemos la mensuración del flujo para saber si estamos con valores próximos del normal entonces necesitamos esta monitorización continua del punto de vista clínico y semiológico debemos tener un comportamiento proactivo para identificación precoz de deterioración o de resultados no esperados estos pacientes no pueden ser entregues al neurólogo o al clínico ellos necesitan suporte neuroquirúrgico permanente temos gostaria de hacer aquí un homenaje al hombre que el doctor Miguel mencionó antes que en verdad traje 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 me trouxe la luz para esta enfermedad que al final se va mostrando tan abrangente y frecuente y antes de definir un paciente como no 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 respondedor consideren posible falla en el tratamiento y por supuesto ese es un paciente que vamos a convivir con él por todo su tiempo de vida gracias en este momento de nuevo me pongo muy grato a la empresa Escolab por esta oportunidad y me gustaría como combinado de invitarla la doctora Victoria Chervis para que haga su presentación y completar esta tarde Buenas tardes doctora Fitone Buenas tardes primero agradecer el espacio y segundo reconocer el honor que es compartirlo con el doctor Arraez y el doctor Alen Castro voy a intentar también brevemente hacer un pantallazo en realidad los objetivos principales de esta charla es hablar acerca de las últimas actualizaciones en lo que refiere a las estrategias terapéuticas y a la selección de válvulas como ya han explicado y mucho mejor que yo ya en el 65 se empieza a hablar a partir de hacking de esta tríada en donde vemos un trastorno de la marcha dimensia incontinencia urinaria y esta tríada es completa en casi un 50% de los casos nos encontramos con una tríada incompleta alrededor de un 30% de los casos en donde en realidad siempre vamos a ver en forma permanente el trastorno de la marcha esta tríada la vamos a ver en pacientes que no hay una distinción en cuanto a lo que hace el grupo etario en general son adultos mayores cuando hablamos de adultos mayores uno tiende a hablar de mayores de 60 o 70 años si revisamos la bibliografía no hay con claridad un grupo etario en donde uno marca el punto de corte si vemos que aumenta la prevalencia de este tipo de patología conforme aumenta la edad de los pacientes y en general son pacientes que tienen en común un riesgo cardiovascular elevado o que tienen enfermedades cardiovasculares y eso hace un poco al estudio de lo que hace a la fisiopatología de este tipo de patología con respecto a los diagnósticos diferenciales ya han planteado que precisamente como hablamos de pacientes saniosos son pacientes que a veces es difícil distinguir a qué se debe esos síntomas porque muchos síntomas pueden responder a distintas ideologías por prevalencia cuando uno habla de un trastorno de la marcha y en particular un trastorno de la marcha asociado también a una demencia podríamos pensar en la enfermedad de Parkinson uno de los de los diagnósticos diferenciales uno habla del tipo de la marcha del Hacking Adams que en general en la hidrocefalia crónica es una marcha que se describe como magnética en donde el paciente le cuesta precisamente despegar el pie del piso en donde tiene mucha dificultad en el inicio de la marcha y a la hora de girar de hecho en las evaluaciones diagnósticas una de las cosas que se hace a nivel del examen físico es contabilizar tanto la extensión del paso como también el número de pasos que el paciente le toma poder hacer un giro de 180 y de 360 grados eso es algo importante y algo que quizás se ve en la enfermedad de Parkinson que ahí es como nos lo hace mucho más fácil es el temblor típico y la rigidez cuando uno observa detenidamente el caminar de un paciente de otro podríamos ver como diagnóstico diferencial en cuanto a lo que hace la semiología el balanceo de los brazos que está conservado en el caso de la hidrocefalia crónica del adulto y lo vemos que se pierden las primeras etapas ya de la enfermedad de Parkinson y algo que es muy importante también es que el paciente ya empieza con síntomas antes en cuanto a lo que hace a la marcha antes de que sean notados por sus familiares por sus convivientes porque el paciente refiere muchas veces precediendo a un trastorno de la marcha evidente ciertos mareos a la hora de deambular cuando hablamos de las demencias la demencia en el caso de la hidrocefalia crónica es una demencia en donde también se ven afectadas las estructuras subcorticales también se piensa en la fisiopatología que puede haber cierta afectación de lo que hace a las fibras de asociación periventriculares y este tipo de demencia le otorga características al paciente un paciente apático un paciente con inatención un paciente en donde va a tener un lenticimiento tanto motriz como en cuanto a los psíquicos su respuesta psíquica son pacientes que empiezan con bradypsiquia y con bradyquinesia que eso también lo vemos en la enfermedad de Alzheimer quizás en el Alzheimer es mucho más característica y más pronta lo que hace a la afectación de la memoria y después bueno se va a abrir todo el abanico de lo que hace en los exámenes complementarios que ya han ido haciendo las distintas puntualizaciones con respecto por ejemplo a la enfermedad de Alzheimer uno puede hacer también una medición de las concentraciones de las proteínas Tau y betamiloide que se va a ver afectada en el Alzheimer y no así en el caso de la hidrocefalia crónica del adulto y en cuanto a lo que hace a los estudios metabólicos como es el SPEC uno ve característicamente en el Alzheimer una afectación a nivel de lo que es precisamente todo lo la región temporal en estos pacientes lo que vamos a ver como son pacientes adultos mayores muchas veces vamos a encontrarnos también con patología de columna degenerativa como puede ser una amilopatía cervical o un canal lumbar estrecho cuando hablamos de la amilopatía cervical algo distintivo es que el paciente se va a presentar con dolor cervical y si bien va a tener un trastorno de la marcha cuando uno lo evalúa en habitaciones oscuras o le pide al paciente que deambule con los ojos cerrados ahí empeora la marcha y eso es algo que también seminológicamente nos permite tratar de orientarnos en un primer abordaje diagnóstico en lo que refiere al canal lumbar estrecho uno ve un trastorno de la marcha asociada como claudicación en la medida que el paciente empieza a recorrer distancias y algo que sí muy importante que ya habían planteado en las charlas previas los doctores tiene que ver con el concepto de atrofia cerebral primero la atrofia cerebral no es una entidad clínica sino es un hallazgo imaginológico y hay la atrofia cerebral uno lo puede ver subyacente en varias imágenes de las distintas patologías que estamos hablando y hay precisamente conceptos imaginológicos que se fueron instaurando para poder aclarar estos conceptos en cuanto a las imágenes es muy importante distinguir algunos de estos conceptos cuando uno habla de la hidrocefalia crónica del adulto siempre se habló de una idiopática y de una secundaria la idiopática desde el punto de vista de una etiología desconocida y la secundaria cuando uno lo asociaba a una injuria cerebral de origen traumático episodios de hemorragia de meningitis que podían justificar de alguna manera alguna alteración en la circulación y en la absorción del líquido cefalorraquidio y también se habla del concepto de hidrocefalia crónica obstructiva lo que es importante quizás instalar en este cuadro que se plantea en este libro que habla de la hidrocefalia crónica del adulto son dos conceptos cuando uno imaginológicamente estudia a estos pacientes nos podemos encontrar con una obstrucción clara en la circulación del líquido como es el caso de la hidrocefalia crónica obstructiva que va a recibir el nombre con el acrónimo con la abreviatura del OVA que responde al Long Standing Over Ventricular Megalin Adults y también lo podemos encontrarnos en el caso de la hidrocefalia normotensiva o crónica del adulto secundaria cuando nosotros no podemos distinguir quizás claramente en la imagen una clara obstrucción del líquido cefalorrequidio y sin embargo tenemos estos antecedentes de hemorragia de meningitis que podrían explicar el concepto de lo que hoy se entiende como infratentorial intracisternal hydrocefalus cada vez hay una mayor tendencia a pensar que la hidrocefalia ya no se divide en una hidrocefalia comunicante y no comunicante sino que todas las hidrocefalias son obstructivas y que quizás es un sesgo a la hora de nosotros evaluarlo y así confundir algunos conceptos cuando uno habla de la hipratentorial intracisternal abstracted hydrocefalus hace referencia a pacientes que van a tener una ventriculomegalia supratentorial con un cuarto de tamaño conservado pero vamos a ver signos que hacen referencia precisamente a los mismos hallados cuando vemos por ejemplo una estenosis acueductal vamos a ver un abombamiento del piso del tercer ventrículo y vamos a ver también un empujada de la lámina terminal hacia anterior y eso nos hablaría a nosotros a pensar de que hay una hidrocefalia a nivel obstructiva a nivel de lo que tiene que ver con el espacio suracnoideo con adherencias a lo que hace por ejemplo a las cisternas prepontinas y eso es un detalle en donde nosotros podríamos pensar acá que estos pacientes podrían ser buenos candidatos a la tercera ventriculostomía endoscópica de hecho cuando se habla del tratamiento de las hidrocefalia normotensivas del adulto se ha intentado la endoscopía en múltiples oportunidades en donde los resultados en cuanto a la satisfactoria o no del procedimiento son siempre controversiales hay quienes hablan de un 10% de éxito en este tipo de patología con lo que refiere a la tercera ventriculostomía lo que no queda claro si ese éxito que se habla con la tercera ventriculostomía no tiene que ver con este 10% de pacientes diagnosticados como hidrocefalia crónica del adulto de origen idiopático que terminaban siendo este tipo de hidrocefalia obstructiva con respecto al otro diagnóstico en donde nosotros vemos además de esta misma presentación clínica con o sin este tipo de antecedentes de hemorragia meningitis y vemos con claridad una obstrucción a nivel de lo que es la circulación del líquido cefalorrequido surge el concepto de LOVA ¿cómo podemos distinguir esta entidad clínica de la entidad de la infracentral intrasisternal abstracted hydrocefalus o de la hidrocefalia crónica del adulto? son pacientes en general que tienen como característica macrocefalia y son pacientes que cuando vemos la imagen vamos a encontrarnos una clara estenosis apoductal ¿por qué la clínica comienza en la etapa de adultos mayores y no en etapas más jóvenes? eso realmente no queda todavía claro podría ser que haya algunos mecanismos fisiopatológicos que tengan que ver con la edad que alteren esa meostasis a que el paciente logró adaptarse y vamos a tenernos también esta misma presentación de una ventrícula medalia supratentorial con una obstrucción a nivel del cuarto ventrículo un cuarto ventrículo chico y como característico más allá del abombamiento que podamos ver a nivel del tercer ventrículo como signo de cronicidad vamos a ver una perforación espontánea del septum pelucidum y también podemos ver una silla turca destruida y esto es lo mismo acá va a ser un paciente que va a ser un buen candidato a una tercera ventriculostomía y que muchas veces se han confundido dentro de lo que tiene que ver con el término de hidrocefalia crónica del adulto algo que es importante aclarar es que frente a otras entidades si están presentes no podemos por eso excluir que el paciente tenga una hidrocefalia normotensiva ahora si nosotros nos encontramos con un paciente adulto mayor con esta presentación clínica y con una entidad que podría justificar esa causa y que es tratable vale la pena intentar el tratamiento de esa entidad para después ver si con eso es suficiente y ahí poder seguir continuando con las medidas diagnósticas y terapéuticas del NPH como medidas diagnósticas siempre el 80% del diagnóstico es la anamnesis y en esa anamnesis es importante buscar la referencia del paciente y del grupo familiar y del grupo familiar ¿por qué? porque como decimos estos pacientes tienen muchas veces problemas que no son fáciles de comentar de expresar como tiene que ver con la incontinencia urinaria en donde juega un rol también de la vergüenza a la hora de referir esos síntomas y es importante en ese sentido la perspectiva de todo el grupo familiar lo mismo en lo que tiene que ver con los trastornos gnésicos los trastornos neurocognitivos de la ejecución hay algo importante en lo que hace por ejemplo la incontinencia de orina que la incontinencia de orina hay lo que se llama un deseo una urgencia miccional aumentada que se aumenta muchísimo porque el paciente tiene el deseo miccional conservado y no llega ni siquiera por su misma marcha torpe a ir al baño entonces son un montón de detalles que nos van a ir orientando a la confunción de este tipo de entidad clínica en cuanto al análisis de la marcha es importante también agregar más allá de esto de medir la extensión del paso la cantidad de pasos que el paciente le cuesta para hacer la vuelta de 180 a 360 grados también puntualizar en el video de la marcha para tener bien objetivado la mejoría por respecto al pre quirúrgico y al posoperatorio exámenes neuropsicológicos en general quedan muy en manos de los neurólogos y tenemos por ejemplo el minimal mental test o el stroke test y los exámenes neurológicos siempre descartando causas estructurales que en este grupo de pacientes también las las encontramos como han dicho una de las grandes este patadas para el diagnóstico de este tipo de patologías son las imágenes el índice de Evans mayor a 0.3 es una de las principales e incuestionables este medidas para apoyar el diagnóstico y algo importante tiene que ver con este concepto que hablábamos de diferenciar atrofia cerebral del concepto de DASH que es este concepto donde uno ve como dijo el doctor Arraes la diferencia claramente porque vamos a entender desproporcionadamente un aumento del espacio subracnoideo a nivel de lo que es el encendiamiento de la cisura de Silvio y vamos a ver en los espacios subracnoideos corticales supratentoriales que esto va a estar apretado ese tight convexity a nivel del espacio subracnoideo y eso nos permite claramente observar la diferencia con una atrofia cerebral donde vamos a tener aumentados todos los espacios subracnoideos otra vez un poco repitiendo pero no me voy a detener con lo que tiene que ver con las las ondas B en el monitoreo de la PIC saber solamente que son pronósticas a la hora de la respuesta del tratamiento con válvulas en la hipertensión en esta hidrocefalia normotensiva del adulto que aún así son muchos hallazgos que hace falta todavía mayores estudios como para poder obtener un consenso en cuanto a lo que es el TAP-TEST que ya lo han mencionado también que es la función evacuatoria entre 30 y 50 mililitros y hacer un análisis de la marcha posterior una mejoría en las primeras 72 horas de la marcha y lo mismo con el drenaje ventricular o lumbar al exterior de acuerdo a las posibilidades anatómicas del paciente que quede o no con un drenaje lumbar porque se superpone muchas veces patología degenerativa de columna en general se apunta a un débito de 100 150 centímetros cúbicos por día un total de 300 a 500 en 72 horas y uno debería ver en función de eso una mejoría en la marcha el test de infusión lumbar lo mismo en donde nosotros lo que vamos a ir siempre controladamente marcando una presión intracraniana de inicio que uno setea y seteamos también un flujo fijo en el cual se va a infundir a un determinado ritmo y se mide la resistencia del flujo que ofrecen esos pacientes una vez que se alcanzó la plató de hecho el estudio termina cuando vemos que ya no va a haber variaciones en lo que hace la presión intracraniana en cuanto a las medidas terapéuticas vamos a hablar de las válvulas de derivación de líquido cefalorrequidio que podemos tener derivación ventrículo peritoneal ventrículo atrial y lumboperitoneal el doctor ya nos ha dado el doctor nos ha dado varios ya ejemplos de lo que hace su experiencia en derivaciones ventrículo atriales si nos concentramos en lo que tiene que ver con el tipo de válvulas tenemos válvulas que están reguladas por diferencias de presión válvulas que están reguladas por flujo dentro de estas válvulas reguladas por diferencia de presión podemos tener según el ajuste de ajuste fijo de ajuste programable y a su vez dentro de las válvulas reguladas por diferencia de presión podemos tener además en donde hay un control de la presión hidrostática hay varios estudios que se han hecho en donde se ha visto la importancia que tiene la diferencia de presión hidrostática en lo que tiene en la influencia precisamente de la derivación del líquido cefalorrequido y en función de eso se ha tratado de ir contrarrestando ese efecto y controlándolo y que no sea un factor aleatorio y por lo tanto no poder controlarlo en función del pronóstico de la mejoría de estos pacientes con respecto a la presión hidrostática la podemos manejar con mecanismos antisifón o antigravitacionales que apuntan al mismo objetivo pero tienen distintos mecanismos desde lo que es la física y el diseño a nivel de las válvulas y también estaban las famosas válvulas con dos presiones que es la dual chance val que se seteaba una presión de apertura en posición en decúbito dorsal y una presión de apertura cuando el paciente estaba de pie y en función de las programables también podemos poner estas mismas unidades de control de presión hidrostática cuando hablamos de las presiones de las válvulas reguladas por flujo en realidad haciendo una revisión bibliográfica uno encuentra que en general no se usan precisamente porque a veces la magnitud del flujo no tiene que ver directamente con la presión del paciente entonces de repente quizás con un cambio brusco de posición del paciente al incorporarse uno puede tener un aumento del flujo eso se senta inmediatamente se reduce la salida del líquido cefalorrequido pero no es coherente con la necesidad de continuar saliendo el líquido cefalorrequido y que tenemos muchos casos de hipodrenaje con esas válvulas por eso en general se ha optado por válvulas reguladas por diferencia de presión cuando uno habla de las medidas terapéuticas siempre se tiene un algoritmo un esquema en la cabeza en cuanto a lo que hace a las tomas de decisiones y argumentar por qué uno toma la decisión que toma en general la gran mayoría de las experiencias que uno va viendo en la práctica cotidiana y que va viendo también a la hora de hacer revisiones bibliográficas en cuanto a distintos ensayos clínicos se opta por derivaciones ventrículo peritoniales la técnica quirúrgica siempre queda en manos de la que más experiencia tenga cada cirujano y con cuál más cómoda se sienta en ese sentido pero en general las derivaciones ventrículo peritoniales son las que se han utilizado más en este tipo de hidrocefalias crónicas del adulto a su vez incluso el ingreso del catéter por hasta frontal hay estudios donde se ve que el ángulo la amplitud de ángulos en el cual uno puede hacer una correcta inserción del catéter a nivel ventricular es mayor y por lo tanto menos dificultoso a nivel frontal que con las dismorfias que se presentan a nivel de las astas occipitales por eso en general uno encuentra este tipo de catéteres en los adultos de colocación frontal y por otro lado es importante establecer la presión de apertura en función de eso del establecimiento de estas presiones de apertura uno hace estas mediciones de presión en el paciente muchas veces por métodos lumbares pero si uno tuviese que abreviarlo en una ecuación uno diría que lo que está íntimamente relacionado con esta presión es la presión intracraniana que presenta el paciente la diferencia de presión hidrostática y a eso le deberíamos restar este efecto de la unidad gravitacional que nos está controlando y por otro lado también la presión intraabdominal o en el caso de una derivación ventrículo atrial lo que decía el doctor de las presiones a nivel del atrio y la importancia del correcto posicionamiento en el sentido de las derivaciones atriales cuando uno habla del establecimiento de la presión de apertura en el 98 que hace referencia ya a esta segunda etapa que decía el doctor Arraes a partir del 95 con estas válvulas regulables aparece un estudio que es el del Dutch Normal Pressure Hydrocephalus Study que ve utilizando válvulas de presión fija cuáles son las que mejor le sientan a este tipo de pacientes las válvulas de presión cuando uno habla de presiones media fijas no se veía un buen resultado y cuando se empezaron a utilizar válvulas de baja presión el resultado era mejor pero venía como ya mencionado acompañado de un montón de complicaciones relacionadas al hiperdrenaje con colecciones subdurales e hidromas subdurales que necesitaban o bien la revisión en quirófano de este sistema de valvular y el recambio por otro tipo de válvula entonces era muy alta la tasa de revisiones y así también de complicaciones infecciosas finalmente tenemos otro de los estudios multicéntricos que se les basó una trial que agrupan alrededor de 145 pacientes y ahí se empieza a probar ya con válvulas regulables cuál era la mejor presión y se vio que la mejor presión coincidiendo con el DACH-STAD eran presiones bajas y precisamente para lograr llegar a una presión baja por la ventaja de las válvulas regulables uno empezaba con presiones aproximadamente de 100 milímetros de mercurio le dábamos un tiempo al paciente para ver cómo se comportaba y en general a los 3 meses empezaban a descender los 70 y si con eso era suficiente lo dejaban en 70 y si no avanzaban unos meses posteriores a 50 milímetros de mercurio en función de la objetivación de la mejoría clínica o no de estos pacientes entonces como conclusión se acuerdan en varios estudios multicéntricos que la mejor presión es una presión baja con válvulas regulables que permitan ir adaptándola paulatinamente a esa presión e evitando así los síntomas las complicaciones por hiperdrenaje ahora bien no hay diferencias significativas con respecto al tipo de válvula en lo que refiere a la mejoría terapéutica si es claro que necesitan presiones bajas entonces la gran diferencia la tenemos en las complicaciones el número de revisiones valvulares es menor con el uso de válvulas regulables por diferencia de presión programables y a su vez la aparición de las colecciones sudurales y estos hidromas es mucho menor si a esas válvulas de reguladas por presión de regulación externa le sumamos un mecanismo antisifón antigravitacional son múltiples los estudios que en la bibliografía apoyan esto hay algunos que si están financiados por empresas y hay muchísimos que no y eso es muy interesante y analizando en realidad la coherencia de ese ensayo clínico es donde nos permite apoyarnos cada vez más incluso en varios estudios se ve este valor pronóstico que hace referencia a las presiones hidrostáticas que es muy interesante cuando uno lo repasa de hecho una de las guías que ya había mencionado el doctor las guías de la academia americana de neurología también está unas guías que tuvieron mucho impacto en la evolución fueron las guías japonesas en donde previo a todo este uso se decía como frente a signos de hiperdrenaje uno tenía que ir a setear la válvula o y si no entrar al quirófano agregarle ese shunt assistant ese mecanismo de sifón anti-sifón que uno le agregaba a las válvulas reguladas la expropresión y por otro lado si teníamos un hipodrenaje tendríamos que viendo precisamente el funcionamiento del sistema o no ver si era necesaria una revisión o ver en función de eso qué presiones intrabdominales o a nivel lateral estábamos manejando las válvulas regulables y a su vez con este mecanismo antigravitacional nos ahorrarían ese esquema de pasos y algo interesante para mencionar que cada vez más está en uso es la tercera ventriculostomía endoscópica en donde se acompaña cada vez más instalación en la práctica cotidiana en función de estos nuevos conceptos que hacen a la hidrocefalia y en realidad los estudios que hay todos dicen que tienen una efectividad relativa en función a una selección muy ajustada de pacientes y realmente queda muchísimo por definir si esto es o no una posibilidad terapéutica hoy por hoy uno diría que no la elección sin duda son las válvulas y en todo caso podríamos llegar a contemplar para algunos pacientes la tercera ventriculostomía teniendo en cuenta también el sesgo de los diagnósticos diferenciales previos que habíamos mencionado a modo de resumen para analizar creo que la fisiopatología de la hidrocefalia y la hidrocefalia crónica de la adulta es apasionante es muy difícil todavía hay muchísimas teorías que se han ido contradiciendo que se han ido sobreponiendo esto es un esquema que lo lo tomamos de uno de los artículos de Riquet que es el que habla precisamente de que todas las hidrocefalias son obstructivas y se podría hablar de una hidrocefalia intraventricular y otra extraventricular y no comunicantes y no comunicantes en donde acá tratamos como de resumir y de ir agregando la suma de las teorías partiendo de que se creía en lo que hacía la hidrocefalia crónica del adulto que había una pérdida del efecto Winkensel que es ese efecto de complacencia y de capacidades de almacenamiento que tiene el sistema vascular para poder amortiguar las presiones de pulso con la edad avanzada con los problemas cardiovasculares con las enfermedades a nivel del árbol vascular se creería que se pierde ese efecto eso haría que haya un aumento en la presión de pulso que se transmite incluso a nivel de la microvasculatura cerebral y eso haría que ese aumento de las presiones de pulso se acompañe a una disminución de la absorción del líquido cefalorrequido si a ese aumento de la presión del pulso que se traslada a nivel cerebral uno diría entonces que habría un aumento de la presión del pulso intracranial es lo que justificaría siguiendo el principio de Pascal a una dilatación ventricular y es esa dilatación ventricular que afecta esas fibras periventriculares y que veríamos afectada la función motora y la función también cognitiva en este tipo de pacientes como una posible teoría a su vez esa dilatación ventricular como se va a acompañar de una disminución de la capacidad pulsátil cerebral que se va a ir traduciendo en un edema trans empedendimario ese edema trans empedendimario junto con esta pérdida del efecto Winkensel va a contribuir al daño del parénchima cerebral con una disminución de la complacencia de esas propiedades viscoelásticas del cerebro de saturgencia que habla mucho Riquet también en donde ahí se tendría que hablar o se podría pensar también que habría una compresión de venas corticales que también se acompañaría a un aumento de la presión venosa a nivel de los senos y a una disminución de la absorción de líquido cefalorrequidio y continuando también con ese aumento de la presión de pulso intracranial podríamos pensar que en la cantidad de líquido cefalorrequido que circula por el sistema intraventricular se va a disociar entre lo supratentorial y lo infratentorial y podríamos hablar de un mecanismo valvular de estenosis acueductal funcional por eso también vemos alteraciones en lo que hace a la velocidad del flujo de líquido cefalorrequidio a nivel acueductal como ya mencionó el doctor y eso es un factor pronóstico también para la respuesta a la válvula entonces quizás cuando uno habla de este aumento de la presión de pulso intracranial y a nivel de la dilatación ventricular ahí es cuando aparece la dilatación ventricular peritoneal como de acuerdo a este sistema de fisiopatología para explicar el éxito terapéutico y cuando en función de esta obstrucción funcional del acueducto uno podría plantear en algunos pacientes el uso de la tercera ventriculostomía endoscópica para concluir acá hay un estudio que habla precisamente de los outcomes y los diferencias en función de la marcha de lo neurocognitivo y la incontinencia urinaria de la válvula versus la tercera ventriculostomía hay una clara superioridad de la válvula sobre la tercera ventriculostomía y hay un claro sesgo en el diagnóstico de aquellos pacientes en los que se le aplicó como tratamiento a la tercera ventriculostomía y ahí todavía falta poder establecer escalas en forma consensuada a nivel universal y protocolarizadas para poder comparar fielmente los resultados con cada tipo de técnica como reflexión final la hidrocefalia normotensiva del adulto constituye un desafío neuroquirúrgico que exige entonces una mejor comprensión de su fisiopatología y de los resultados obtenidos en la práctica médica cotidiana a través de la universalización de escalas de evaluación así que bueno otra vez agradecerlos el espacio y haberlo compartido con los doctores y nada más tratar de echar un poquito de luz y un repaso frente a una patología tan interesante y demandante como es la hidrocefalia crónica del adulto igualmente agradecer igualmente agradecer al doctor alencastro y al doctor alencastro excelentes ponencias la verdad que estamos orgullosos de contar con profesionales como ustedes en esta jornada le quiero dar el pase a felipe que nos va a ayudar con las preguntas y también por favor para que aparezca en cámara el doctor alencastro y el doctor alencastro que tenemos preguntas para todos bien yo en primer lugar agradecer a los tres ponentes por sus magníficas presentaciones creo que ha sido muy interesante aprender una vez más de todos ustedes relacionado con lo que es la hidrocefalia normotensiva en adulto quería compartir algunas preguntas que se han ido realizando durante las intervenciones la primera viene del doctor marcelo que pregunta al doctor arraez que cuál es el algoritmo diagnóstico utilizado en su servicio muchas gracias por la pregunta en primer lugar le prestamos mucha atención a la valoración clínica de manera que la mayoría de los pacientes por suerte siguen la triada de hacking empiezan por dificultad para la deambulación que es una marcha relativamente típica con disuición de implantación para y como han consignado los doctores y que han dado las consecuencias suele seguirse de infancia y posteriormente deterioro cognitivo cuando el síntoma inicial es deterioro cognitivo pues ya desconfiamos un poco de la hidrocefalia no quiere decir que no pueda serlo pero habitualmente empezamos a desconfiar valoramos la posibilidad de comorbilidad desde el punto de vista muscular en un protocolo de estudio que acabó hace aproximadamente diez años sobre la válvula GAP inicial incluíamos la escala las escalas de patología muscular cerebral como un elemento que puede digamos conducir a un diagnóstico en cualquier caso valoración desde el punto de vista clínico si el paciente tiene uno de los tres síntomas de la triada y el índice de Evans que está por encima de 0.3 planteamos el diagnóstico de sospecha de hidrocefalia del adulto a continuación planteamos un test de infusión nosotros hemos hecho el test de el test de de Katman hemos hecho también el test de Marmarú definitivamente el que hacemos es el test de Katman lo solemos hacer en un ambiente digamos de suficiente tranquilidad con una depresión arterial para poder evaluar adecuadamente la presión la presión de líquido con esa infusión de 1.6 mililitros y vemos el valor de la R-out si la R-out está por encima de 12 entendemos que el test es positivo si está por debajo de 12 entendemos que el test es negativo como se trata de una cifra un tanto arbitraria pues esto hay que valorarlo con cierta cautela el último caso que hemos hecho es un cirujano jubilado con una R-out de 34 indiscutiblemente pues un caso de hidrocefalia del adulto a continuación en el mismo test lo que hacemos es intentar llegar al valor inicial de la presión en el espacio subarrenoideo que tenía el paciente y a partir de ese punto hacemos un TAP test dejamos salir unos 40 o 50 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo y vemos la evolución del paciente en los próximos días así tenemos por un procedimiento tenemos los dos test distintos el test de infusión lumbar y el TAP test en caso de positividad en uno de los dos planteamos la derivación que nosotros solemos utilizar una válvula probada 2.0 con un dispositivo antigravitatorio en función de la edad del paciente de la altura del paciente y en función también de que el paciente deambule o no deambule para casos especiales utilizamos la combinación de la válvula probada con el dispositivo de regulación M-Blue para la regulación del dispositivo antigravitatorio el registro de presión intracranial en general es poco porque por los procedimientos anteriores se suelen despistar digamos bastante de los pacientes cuando hay una duda razonable de que el paciente a pesar de las pruebas anteriores tenga una hidrocefalia crónica del adulto con un TAP test negativo y con un y con un test de infusión negativo se puede llevar a cabo el registro de la presión intracranial pero lo hacemos proporcionalmente en una proporción baja de pacientes puesto que por los otros procedimientos solemos despistar y diagnosticar la mayoría de los casos muchas gracias por la pregunta siguiente pregunta Paula correcto la siguiente pregunta doctor Alan Castro usted utiliza el sistema gravitacional para evitar sobregenanjes y así poder usar válvulas de baja presión yo no utilizo válvulas de baja presión en el hidrocefalia de presión normal utilizo siempre válvulas programadas y más recentemente empecé a utilizar el mecanismo antigravitacional porque no teníamos entonces esto ha superado varios problemas que tenemos de hiperdriaje y parece algo muy útil en verdad creo que la válvula tiene una función y el mecanismo antigravitacional una otra función la primera es para regular la presión y la segunda es para evitar el hiperdrenaje entonces con esto creo que se clarean las cosas muchas gracias tengo otra para usted doctor alencastro en los casos probables pues se llama conducta pensando en los riesgos de demencia y mayor mortalidad a cinco años vista hay algún algoritmo para estos pacientes no no logré entender porque mi español no es tan bueno en una pregunta en la cual dice que en los casos probables cuál sería la conducta pensando en los riesgos de demencia y mayor mortalidad a cinco años hay algún algoritmo para estos pacientes sí en la en la clasificación que que hace el la de del brindon hace tiempo hay dos casos probables son los que tienen los síntomas y tienen ventrículos alargados entonces en estos casos vamos a hacer primero las imágenes por resonancia caso no las tengan y prestar la atención para algunas cosas que hoy son muy bien establecidas primero es el ángulo del cuerpo caloso entonces se puede ver esto cuando se hace una imagen que es perpendicular a la línea que une la comisura anterior posterior arriba la comisura posterior y con esto se ve el techo de los ventrículos y en los casos que el doctor Miguel presentó había una una modificación del ángulo del techo segundo es característico de la hidrocefalia presión normal normal el alargamiento de las cisternas siuvianas y esto se habla que se dice que son lagos hipóricos corticales entonces esto reforza el diagnóstico más aún el alargamiento del techo ventrículo de las cisternas circunferuncular los cuerdos temporales y hay una dificultad el cuarto ventrículo no se alarga por una otra razón que toma el tiempo para explicar pero en verdad la resonancia va a complementar con el flujo acuerda y después teniendo esta información se hace el teste con el fisioterapeuta la leuropicóloga y para tercero la marcha y los cuatro dominios de esta escala que es una escala que nos parece muy útil que presentamos que es un grupo del profesor Carson Wilkinson y él y con esto entonces tenemos información de mucha probabilidad entonces vamos adelante y hacemos el monitoreo de la presión intracraniana porque como decía el doctor Arraiz al inicio se pensaba que esta sería una hidrocefalía o hidrocefalia de presión normal pero cuando se hace la mesuración de la presión y monitoreo de la presión se ve que son presiones elevadas entonces está en acuerdo con que se ve en la resonancia con los ventrículos con formato globoso muchas veces cuando introducimos y la mayoría de las veces introducimos el catéter con la visión endocópica en el ventrículo se ve la penetración espontánea del septo pelúcido y es una demostración de la isquemia del septo pelúcido por la hipertensión intracraniana entonces estos pacientes probables se debe tratar perfecto doctor alan castro otra pregunta para usted mucho gusto ¿cómo asegura o cómo logra una medición adecuada de la presión intracraniana? hacemos una una inserción de un microsensor en la cisterna lombar y hay varias publicaciones en la literatura demostrando que la presión de la cisterna lombar es igual a la intracraniana por el principio de los vasos comunicantes cuando el paciente se pone en una posición entonces cuando la cabeza está en la misma altura de la cisterna lombar la presión será igual entonces se puede hacer el monitoreo y ahí hay algunas cosas que vale la pena comentar los microsensores pueden tener un calibre más más largo más ancho o un calibre más delgado y si la aguja tiene la punta recta no es como la aguja de Tui que tiene la punta con la curva estos catéteres no logran mig ellos tocan la fase anterior de la dura mater pero no logran subir entonces tenemos que tener un catéter que sea flexible lo suficiente y delgado es suficiente para que se pueda utilizar una aguja curva como la de Tui para direccionar el catéter arriba y entonces se pone ahí dos tres cuerpos vertebrales arriba es lo suficiente para tener una menstruación con con registro de las olas como el doctor Arraez demostraba perfecto una pregunta a los tres al grupo en general que viene ahora en qué casos utilizan el sensor reservor PIC una pregunta que se hace a los tres ponentes que en qué caso utilizarían el sensor reservor PIC no lo conoce si bueno si quiero contestar alguno de los ponentes bueno en un principio el sensor reservorio constituye un avance indiscutible pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes digamos de las posibilidades que ofrece el sensor reservorio ofrece la posibilidad de tener conocimiento de la presión intracranial en un momento dado no nos sirve por tanto para la valoración de un paciente como alternativa al registro de depresión intracranial porque supondría una intervención de una cierta envergadura para llevar a cabo un diagnóstico para ver si necesitaría otra intervención que es la vándula pero si sirve sobre todo para determinados pacientes de manejo complejo y por supuesto en la hidrocefalia pediátrica aunque de eso hablará con muchísimo conocimiento el doctor Ross el responsable de nuestra sección pediátrica pero si sirve para determinados pacientes en los que la hidrocefalia resulta problemática en su manejo y por tanto es conveniente que tengamos conocimiento puntualmente de subidas o bajadas de la presión intracranial desde mi punto de vista ese sería la indicación Prince y a renglón seguido en lo que yo creo que se está trabajando de una forma pues bastante con bastante interés que sería la posibilidad de transmitir esa presión intracranial por sistemas de telemetría o cualquier otro procedimiento de manera que pudiesen efectuarse registros pues incluso en domicilio ver las las presiones intracranial ningún tipo de conexión entre el interior del cráneo y el exterior del cráneo por procedimiento de telemetría etcétera muchas gracias ok muchas gracias doctora Raez quisiera rectificar la pregunta que le hice además recién al doctor Alain Castro me corrigen porque la leí mal ¿cómo puede asegurar o lograr una medición adecuada de la presión intradominal? ah sí sí se puede hacer de dos maneras en el preoperatorio mediendo la presión vesical hay una técnica propia para eso y otra es en el transoperatorio cuando se pone el catéter abdominal medir la presión adentro del abdomen y ver cuánto se tiene de presión y es posible también en las revisiones por ejemplo cuando se hace la punción de la de la de la el pump de la válvula la presión que estamos a medir en verdad es la presión es la presión intra abdominal si no hay obstrucción entonces claro por supuesto es necesario objetar contraste para ver si hay dispersión en toda la cavidad si no 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 vale perfecto la siguiente pregunta es para el para el grupo que sistema recomendarían para hidrocefalia postraumática en un paciente postcraniectomizado concretamente en un paciente postcraniectomizado tenemos que distinguir si se ha efectuado la reposición del hueso o no la primera consideración es que para que se pueda mantener la hidrodinámica idónea en el paciente el hueso debe reponerse y lo que nosotros solemos hacer es poner una una válvula concretamente bueno nosotros utilizamos por convencimiento ya como válvula idónea utilizamos la válvula progap 2.0 con un dispositivo antigravitacional que puede ser fijo o programable como he dicho antes porque la hidrocefalia del paciente postcraniectomizado se comporta en bastante medida como una hidrocefalia crónica del adulto no necesariamente en la génesis pero sí en su manifestación no en todos los pacientes por supuesto pero en muchos de los pacientes se trata de una hidrocefalia de muy baja presión una hidrocefalia con riesgo de sobredrenaje y por tanto necesita las mismas consideraciones desde nuestro punto de vista desde la óptica de la hidrodinámica y de la elección de la válvula una válvula diferencial con depresión diferencial con un dispositivo antigravitatorio hidrostático regulable también en muchos pacientes dependiendo de que el paciente se acerque más a una hidrocefalia obstructiva clásica o se acerque más a una hidrocefalia crónica del adulto que se acerque más una pregunta relacionada con esta contestación además porque dice con respecto a la pregunta anterior ¿modificaría la selección del sistema si se hace Oscar en nuevo crónica? bueno nosotros en un principio siempre intentamos poner la válvula después de la craneoplastia lo que hacemos es escenario típico es un paciente que sufre un traumatismo crónica encefálico grave nosotros llevamos a cabo una craniectomía descompresiva con o sin evacuación del hematoma o foco contusivo etcétera etcétera el paciente después de su estancia en cuidado intensivo pasa a planta en una situación de inconsciencia de la que va recuperando en mayor o menor grado y progresivamente vemos que los ventrículos van aumentando de tamaño y que de una forma leve digamos la presión intracraneal puede ir aumentando también nosotros intentamos en el momento en el que lo permite el paciente y a la mayor precocidad posible intentamos simultáneamente hacer la craneoplastia e insertar la derivación de líquido cefalopraquídeo ese es el escenario ideal desde el punto de vista digamos hidrodinámico y de presión intracraneal y también desde el punto de vista de evitar al paciente dos intervenciones quirúrgicas no sé el resto de los ponentes que opinión tienen al respecto pero esa es un poco nuestra práctica ok muchas gracias doctora Raez tengo la última pregunta para la doctora Victoria Cherny que dice en la respuesta clínica de NPH ¿cuán relevante es utilizar una válvula de presión fija con dispositivo antigravitatorio versus una depresión baja sin este dispositivo? una presión baja sin dispositivo antigravitatorio versus una deregulación externa con mecanismo antigravitatorio la diferencia va a estar más que nada en lo que hace las complicaciones la respuesta clínica va a estar en la calidad posoperatoria que uno le va a poder ofrecer al paciente para que asegurarnos que no vamos a tener una colección sudural un igroma sudural a posteriori y detenerlo poder manejarlo con la regulación de las válvulas y no con una intervención quirúrgica perfecto muchas gracias bueno no tenemos más preguntas en el chat la verdad es que estamos sumamente orgullosos hablo también en nombre de Harald desde Alemania que tiene que aprender español para para poder dar el cierre pero estamos sumamente agradecidos de ustedes doctores Alen Castro Arraes y doctora Servis por las excelentes presentaciones de hoy por nuestra audiencia de más de 100 personas de distintos países que se han podido conectar y acompañarnos el día de hoy y aprovechamos entonces para dejarles invitados al próximo ciclo que es el próximo día miércoles 15 de julio donde hablaremos de la hidrocefalia pediátrica en fisiología y evaluación de imagen de afecciones hidrocefálicas nuevamente doctor Alen Castro doctor Miguel Arraes doctora Victoria Servis Felipe Harald y a todo el equipo que hay detrás para poder realizar este tipo de actividades muchísimas gracias gracias muchísimas gracias 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 Gracias.